Queda viendo para ustedes No, pero como él va para allá, ven No, porque el estado donde él está sentado es para acá Y Alei queda viendo para acá porque no puede girar la cabeza para allá Ni para allá Sí, no puede girar Sí lo puede girar, pero no estar ahí atento Por favor, por favor, no miras para allá porque vas a humillar bastante ¿No miras para allá? Porque dijo, se comunicó más que todo con nosotros, fue todo Más de algunos de nosotros Sinceramente yo no sabía de este tema tampoco Y vino esa persona y me dijo Porque él me escribió esto fue anoche, muchachos Que a mí me escribió Miren, el detalle está así Que esa persona anteriormente andaba buscando mi número Pero no lo había conseguido Me fue sincero y me platicó porque este es un suscriptor Ah, suscriptor Ah, suscriptor Es un suscriptor de Nueva York Suscriptor de Nueva York, muchachos Vino y me escribió y me dijo buenas noches Y sinceramente el mensaje tenía como dos horas de que él me lo había enviado Pero como con motivo que yo no me había conectado Se lo respondía algo tardecito Y él estaba en línea y me comentaba que él estaba en su trabajo Como quiera no, pues trabajaba Y él me empezó a decir que trabajaba en comedor, pues restaurante Comedor, más entonces restaurante Sí, trabaja de noche Saludos Saludos para todos los trabajadores que trabajan en cocina Y ya están luchando Salir adelante Ay, me olvidaba Que había mandado un saludo Tengo que mandarle saludos a alguien Ahorita me acordé Para Irene Pérez Que nos mande un saludo para todos Y nos mande saludos para todos nosotros Muchas gracias por el saludo Irene Pérez Irene Pérez Yo también quiero mandar un saludo Especialmente a una persona Que le den mucho cariño Y aprecio Pero él ya sabe quién es Saludos para ti Un beso ¿De dónde? De... De ella Ah, no sé por eso Que él nunca se pierde en nuestros videos Todo está pendiente Los chicos que lo suben ya lo está viendo Entonces nos mandó saludos Y para todos, para todos nosotros ¡Guau! Hay que le mandar un saludo en cámara ¡Guau! ¡Guau! Saluditos ahí entonces para todos los seguidores Detallados para todos Irene Pérez Saludos a Irene Pérez Adiós Irene Pérez Irene Pérez Irene Pérez Dijera así Y él ya sabe qué es No, está bien No, gracias Muchas bendiciones para esa persona Yo creo que hace 10 Estamos en grave problema Mucha porque se comunicó con nosotros Y es un sufritor Sí, muchas veces Eso no hagan Porque cuando una persona Le va a brindar la confianza A esa persona Hay que saber apreciarlo O porque nadie te va a escribir O te va a decir algo Desde por ahí O si esa persona Sabiendo que A través de los videos Nos conocieron Hay que tomar la confianza Y agarrarla Y agarrarla Y como te dijera yo Puedes saberla A agarrarla Ajá Va En este caso Él me estaba Preguntando Que por qué motivo No se había subido Un video Yo me quedé en la luna Dije Pero qué video Yo le dije Pero no sé De qué video Me está hablando Ajá Pero a qué se debe Ese video Porque Todos están limpiando Memoria aquí ahorita Ajá O sea que Esto muchachas Era públicamente Que se tenía que hacer Tal vez Y sinceramente Miren cómo lo hicieron Yo no sé Esa persona Cómo lo hizo Yo no sé Tal vez una actuación Que pidió Un suscriptor Va Mira pues Sabes No fue tan grave Tampoco No Sí, sí es cierto Y de plano No es un simple video No pues Es algo más grave Entonces Estamos con dudas A la bestia Muchera Va Mírenme Anoche Me estaba escribiendo Porque mi número Se lo dio la Carla Ay La Carla Primera sospechosa Ay No viste Va Ella fue Que le dio El número Al suscriptor Ajá La verdad Y ella me decía Muchas personas Malinterpretan las cosas Pensando Que los que publican Los videos Pues Soy yo Sinceramente Yo no Porque a mí Me hubieran escrito Que es cuando Vas a publicar Incluso El diablo Escuchó La vela A qué hora Vas a publicar El video Y yo me reí Y yo dije Posiblemente Va a estar Yo simplemente Yo le dije Sí Pero Yo no tengo Nada que ver En ese motivo Muchachos Voy a ser Claro Y sincero Decirles Que hay una remesa Extraviada A la bestia Remesas Traviadas A mí Solo me hicieron De que le dieran El número De don Boris Yo se los iba Porque Él me dio El número Y él me preguntaba Boris Cuando va a estar Publicado El video Del dinero Que yo Envié Así que limpia Limpia el cerebro Y sean sinceros Entonces Sean sinceros Todito Yo si no Yo nada Con la conciencia Yo lo que tengo Es cuando envían Por comenzar Si se mandaron Pistole Y por No sacarlo Más que todo Él estaba De duda Entonces Está de duda Que por qué Ese video No está publicado Porque Es que quieran No vamos El video Es como Está de evidencia Para Sí Para que en verdad Si Para que en verdad Fue cumplido Y Y para que digan Puchiga Y para que digan Las personas Puchiga Esto es de confianza Y el suscriptor Y el suscriptor Con la persona Que se comunicó Le dijo Que si cuando Que si cuando Cuando esa persona Retirar el dinero Sacar el video Para la persona Que iba a ser Y él lo envió Y él lo envió Con el video Y 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 con el video Más claro Que el agua Y con el video Pero en este caso Fue muy diferente Mucha Y con el video 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 Yo ya fui Pero la remesa Ya fue retirada En Guatemala A la bestia Mucha Ahí donde Él empezó Mira A preocuparse Si pues Jue la Puchiga Mucha La persona Ya retiró El dinero Acá No Si baja Si es Mala Onda Mucha Porque la persona Con todo corazón Se lo manda La persona Que Que Lo necesita Pues Pero Exactamente Así como dijo Israel Es que Ellos Pudan Para Lajarse El dinero Para que Él venga Y comparte Con esa persona Y porque La otra persona No lo dé Entonces Está sospechoso La persona Que sacó Esa remesa Está aquí Con nosotros Es de acá El grupo Es de acá El grupo Y todos Están así También Todos Estamos como Que Esa persona Sabe Si el suscriptor Se comunicó Conmigo Porque el suscriptor Me dijo Con quien se comunicó A quien Se lo envió O sea Que usted sabe Quien es Esa persona Si Pero mala onda Lo que hizo O traicionar La confianza Y agarrar Un dinero Que no le Pertenecía